Y si bien controversial fueron las declaraciones del expresidente Leonel Fernández al indicar que el gobierno del PRM manipula el tema de las cifras de crecimiento macroeconómico, pues más controversial serían entonces las declaraciones del gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Alviso, quien respondió a estas declaraciones en una comunicación en varios medios de prensa e indicó que el Banco Central es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico y demás variables macroeconómicas, recordando que entre enero y junio del 2021 se ha acumulado un incremento del PIB en términos reales de un 13.3%. El funcionario de la entidad financiera destacó que, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del PIB real al cierre de este año sería superior al del 2019. En un proceso de actualización y mejora continua de los productos estadísticos, cuya publicación tiene bajo su responsabilidad permaneciendo a la vanguardia y siguiendo siempre las últimas disposiciones vigentes en la materia. Considero oportuno resaltar que el Banco Central ha realizado al menos tres ruedas de prensa, en las que ha presentado ejercicios de comparación con respecto al periodo de prepandemia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pionero en realizar este tipo de análisis.